Hola amigos de Music into Flavors, Música en los Sabores Estoy aquí preparando el episodio para este sábado 26 de enero 16 de enero, bueno, 16 de enero Y estoy bajo un nuevo formato de podcast que va a ser muy distinto a lo que había anteriormente Va a haber este efecto especial que lo van a escuchar He empezado a jugar un poco con la consola L8, la mezcladora L8 de Zoom Y vamos a tener varias secciones, entre ellas va a haber una sección de poesía y música Va a haber una sección autobiográfica La sección de las entrevistas siempre va a estar presente Así que vamos a tener esa sección de entrevistas Vamos a tener una sección del músico del día Donde va a ser la música del músico que fue entrevistado O si no hubo músico entrevistado, vamos a tener música de un invitado anterior O del disco que había escuchado en ese momento Siempre y cuando contando con la debida licencia de autorización del músico Así que sin mayores noticias que darles a ustedes por el momento Eso es lo que vamos a tener este sábado 16 de enero Un programa distinto, completo de información, de apuntes De la industria de la música, poesía y música Una parte autobiográfica, obviamente sobre mí Y vamos a tenerla con sabidas entrevistas largas A las cuales tengo a todos ustedes acostumbrados Así que los espero este sábado Y acuérdense siempre de darle like a este canal Porque va a haber mucho más material, mucho más contenido aquí Va a haber un programa que estoy trabajando Todavía no lo he terminado Estoy trabajando con él Va a haber una sección de Café Meródico en este canal Pero si escuchan el podcast Lo pueden escuchar en cualquiera de sus redes preferidas La pueden escuchar en Spotify Lo pueden escuchar en iTunes Lo pueden escuchar en E-Vox En Pocket Cast, en Stitcher, en Google Play En TuneIn Lo pueden escuchar en cualquier plataforma conocida de podcast Así que los espero este sábado 16 de enero Y durante toda la semana Para que escuchen Music Interference Música en dos Sabores Bajo un nuevo formato Gracias a todos ustedes Y nos veremos pronto Y nos escucharemos pronto